¡Ay, madre mía! ¡Ey! ¿Pero qué onda? ¡Diles hola! Este, vinimos ahorita a la tienda del dólar y la razón es porque no sé si recuerdan que hace unos días les dije que quiero tratar de ver... Yo creo que sí lo voy a lograr. Este, me dice David que si puedo hacer una comida saludable con las cosas que venden en la tienda del dólar. Y de verdad creo que sí lo puedo lograr. Tienen un montón de ingredientes que bueno, voy a entrar y ya andando allá adentro pues obviamente hay que ver las ofertas y luego aparte pues buscar también lo saludable. Ok, vámonos para adentro y a ver qué es lo que vemos. Entrando y tienen este letrero. Aprovechen, si es que necesitan una paraguas ahorita. Estos costarían ahorita nada más 5 dólares. Y es como para que las niñas se decoren los zapatos, la ropa. Y en la parte de acá arriba, mire unos que tienen cosas para pulseras. Solo 5 dólares. Está súper bien. Bitknot. Estos igual también califican para el 50% de descuento. Tienen jitomatillos, iba a decir tomatillos. Y vean que a estos les bajaron el precio. Están a 1.99 todo este paquete. Entonces me lo voy a llevar. También tienen coliflor. Y lo chido de esto es que ya viene picado. Ya vienen los floretes separados. Los champiñones, 99 centavos. Los portobelo. Estos son los que voy a utilizar para la comida de mañana. Los bean sprouts. Vamos a llevar. No, mejor no. También aquí está toda la mezcla para fajitas. Que ya viene picado. Súper conveniente por un dólar. Tienen de los pepinos persianos. Deliciosos. Estos pepinos crujen muchísimo. Asegúrense siempre. Como pueden ver, esos traen caldo ya saliéndole. Asegúrense de que estén enteros. De que estén. No venga nada podrido. También venden nopales. Ya vienen pelados. Es producto mexicano. También los venden picados ya. Súper conveniente. También para los licuados. O para cualquier guiso que ustedes quieran. Tienen de otro tipo de coliflor. Este coliflor la verdad es que nunca lo he probado. Si alguien lo ha probado, platíqueme por favor. Tiene el mismo sabor. Miren, lista para los taquitos. Dice ahí en la parte de abajo. Para los sándwiches. Para las ensaladas. Qué conveniente la verdad. Ya viene todo picado. Limones por 99 centavos. Me voy a llevar de estos. Y miren nada más lo que está aquí. Unos pepinos orgánicos. No me la podía creer. Buenísima compra esta. Pero como ya llevo los persianos. No me voy a llevar yo de esos. Y esta bolsa. Tres de ellos por 1.99. Que los otros solos valen un dólar cada uno. Y es pepino inglés. No sé qué es la diferencia. Pero bueno. También tienen jitomates. Jitomates. Tienen limones. Y a 1.99 la bolsa. Y también tienen citrones. Citrons. Entonces yo me voy a llevar del citrón. Serranos. Me voy a llevar una bolsa de serranos también. Y no nada más tienen serranos. También tienen chiles jalapeños. Si ustedes utilizan mucho. O no lo utilizan mucho. Estos chiles buenísimos. Lávenlos. Séquenlos. Congélenlos. Están buenísimos para las salsas. Tienen chile pasilla. Para hacer chile relleno. Nos vamos a llevar una bolsita. Por 99 centavos. ¡Ganga! ¡Qué ofertota! Y miren. Esto es lo que a mí me conviene más. Por 1.99. Me voy a llevar todos estos jitomates. Jitomates Roma. David no me interrumpas. Jitomates. Y lo chido de esto es que a Dania le encanta comerse los crudos. Entonces me voy a llevar uno. Por 99 centavos. Toda esta bolsita de cebollas. Había agarrado estas yo las cafecitas al principio. Pero al poco rato me doy cuenta que debajo de eso. Miren. El congelado también tienen estos. Que es fruta. Las blueberries. Me di cuenta que también tenían cebolla de la blanca en la parte de abajo. Entonces le pedí a David con su handy dandy salchicha de la marca Jenny O. Le pedí a David con su navaja me ayudara a abrir el costal y ya pude agarrar una. Esas salchichas son buenísimas. Las turkeys. Pero esas están súper enchilosas. Entonces si se las comen, cómanlas responsable. Y si no quisieran hacer su salsa. Ustedes de ahí de la tienda del dólar ya la tienen preparada también. Vean. Aquí están las cebollas. Handy dandy. Gracias David por ayudarme. Tienen chile japonés. Chile California. Y en la parte de arriba tenían chile de árbol. Que es más picoso que el japonés. Ahí están. Chile de árbol. Estos traen la colita. Entonces los japoneses pues son más convenientes. Y vean lo que descubrí. Palos de canela. Pero lean lo que dice ahí. No me la puedo creer. Que contiene químicos que son conocidos en el estado de California. Que pueden causar cáncer. ¿Qué tal? Bueno aquí también tienen unas tostadas. Ahí está gluten free. Por si les hace daño el gluten. Tienen del aloe vera de la marca vaselina. Tortillas de la marca guerrero. Entonces me voy a llevar un paquete. Oh que divertido todo lo que vamos a hacer. Me llevé pastas de dientes. Vean también tienen esta marca. Marca de popcorn. De chivitas como le decían en Jalisco. De la marca Quaker. Tienen esto orgánico para los niños. De sabor fresa. También miren todas las bebidas que tienen. Y estas que vienen enlatadas. Cuestan 79 centavos. Si mal no estoy. Este es B8. 100% jugo vegetal. Vegetal. Vean también es gluten free. Me voy a llevar yo tres latas de esto. Porque las necesito para la comida que voy a hacer. De la marca Tejava. Tienen estos tés deliciosos. Tienen té negro. Tienen de muchos sabores. Tienen de sabor. Aguas de sabor tamarindo. De jamaica. Obviamente como acabo de decir. Es nada más el sabor. Porque la verdad no creo que sea nada saludable. Pineapple chunks. Pedazos de piña. Y miren lo que dice. Que nada más viene la piña. Y jugo de piña. Toda esta caja de té. Por solamente 99 centavos. Y así uno puede probar de todo tipo de tés. Por 99 centavos. Aquí tienen té negro y té verde. Que es una ganga eh. 140 bolsitas. Tienen de diferentes tés aquí. Té de limón. El otro día mandé al David. Traerme té de limón. Y literalmente me trajo té de limones. No de limón de las. De la planta. Aquí tienen té verde. Ah miren Chami decía. Y esto me lo encontré entre los pasillos. Orange chicken. No hagan eso. Ahorita más delante me voy a encontrar otra cosa. Vean. Aquí está. Es una bolsa de lechuga. No hagan esto. Más delante. Esto es como que la tienda lo tiene que echar a la basura. Porque ya estuvo rato ahí. Si ustedes continúan haciendo eso. Eventualmente las tiendas elevan los precios. Le tienen que inflar el precio. Porque ya no costea. Bueno. Fui al área de refrigeradores. Y por 2.99. Cuestan estas bolsas. Hay de res. Y hay de pollo. También tienen carne molida de pavo. Por 1.99. Carne de res molida también. Y dice que es premium. 2.99. Y vean en el área de los borradores. Que borradores tan bonitos y tan variados tienen. ¿Por qué este tipo de cosas no existían cuando yo iba a la escuela? Están súper lindos. Incluso miren. Ya los venden en pulseritas. O sea. Ya sé que los niños van a estudiar. Y quieran o no. Como decía Rasputia. Quieran o no. Pero. Se me hace muy lindo la verdad. Es como una forma de. No sé. De mimarlos pienso yo. Todo esto en puro borrador. No me la puedo creer. Muy. Muy. Muy creativos. Miren. Scrubs. Si es que trabajan en el área de doctores o algo así. Pennyhose. Que son las medias. Por 1.99. Ropa interior de las Ninja Turtles. Y por 2.99 pueden conseguir dos de ellos. Con un estilo como túnica. Y miren que bonitos accesorios para el cabello. En la parte de atrás le pueden hacer un chonguito a su niña. O para ustedes mismas. Aquí hay glitter spray. Dice que es para el cuerpo o para el cabello. Para darse masaje debajo del área de los ojos. Para quitar las ojeras. Esto es para los pies. Trae una piedra poma incluida ahí. Y esto es para ponerse el celular. Y verlo en la comodidad de su casa. El USB en forma de mouse. Para que cepillen a su perro o a su mascota. Si es que tienen alguna. Ya regresamos a casita. Y me encontré una de ustedes. Gracias por saludarme. Voy a poner la foto de nosotras por aquí. Les voy a ser sincera. Ok. Le dije también a ella. Me da mucha, pero mucha pena cuando me las encuentro. No sé por qué. Ok. Sé que son personas como yo. O sea, sé que no me van a atacar o hacerme algo así. Pero no entiendo por qué. Y ese es el momento Robana. En donde volteo a ver si me están grabando. Porque quería agarrar unas papas. Pero en cuanto las iba a agarrar. Me arrepentí. Para que no me juzgaran. Miren. Y es a dar un calor. De verdad. Aunque ustedes me ven aquí como que. Esta soy yo cuando ya me conocen. Cuando ya me siento súper cómoda con las personas. Pobre gordito no sabe qué hacer. O sea, sí soy. Pero cuando recién encuentro a alguien. De verdad. No sé explicarles. Cómo me siento. Pero es como que me da mucha vergüenza. ¿No te da vergüenza a ti? No. Eres un desvergonzado. Nada más una vez. No sé si les platicamos. Lo mencionaste. ¿Qué? Cuando una señora se acercó a mí primero. Antes que a ti. Me encontró a mí. Y es bien raro porque esa persona te conoce a ti. Pero tú no conoces a esa persona. Ajá. Bueno, pues es normal. El mismo que todo. ¿Sabes cómo? Soy Julana. Y te hablan y te hablan como que te conocen. Madre mía. ¿Quién se quiere echar unas luchas conmigo? Miren mi brazo de cangrejo. Es brazo de tamal. Es enorme. Tú no lo conoces. Y te sientes como un poquito extraño. Es como imagínense que ustedes salen en la calle. Y de pronto se les acerca alguien. Y es como que. Hola, ¿cómo estás? Y es como. Hola, bien. Pero como que da esa. Esa. ¿Cómo lo puedo llamar? Como pena. Es vergüenza. Es como. Da un poco de pena. Hola. Pero de verdad. Me encanta encontrármelas. Porque. Me hace sentir feliz. La verdad. Me hace sentir como. Hey. Es alguien que me ve. Es alguien que ve lo que hacemos. Y son personas súper agradables. La persona que me encontré ahorita. Súper amable. Respetuosa. Tenía la voz como muy tranquila. Y traía como una. ¿Cómo le puedo decir? Como una. ¿Cómo se dice? Like a vibe. Una vibra. Ah. Como una vibra. De tranquilidad. Entonces. Es como. Hola. Incluso. El tono de voz de ella. Como. Súper. Súper. Tierno. Súper amable. Entonces. Gracias por haberme saludado. Gracias por haberte acercado. Me encantó conocerte. Creo que era el esposo. Suyo. Que estaba parado allá en las verduras. Y no sabía si era o no era. Y no sabía si saludarlo o no era como. Este. Pero bueno. Si él no se quiso acercar. Creo que era. Ok. Si no se quiso acercar. Pues a lo mejor por algo era. Pensaba que lo iba a morder o algo. Este. Gracias. De verdad. Los aprecio. Las aprecio. Cada que me las encuentro. Y si me ven sudando. De verdad. No es nada contra ustedes. Nada más que como que. De verdad. Es penoso. A mí me da como. Bueno. Estamos haciendo de comer ahorita. Y lo que estoy haciendo. Es nada más. Estoy calentando el arroz. Y aquí mismo. Ya saben. Como estilo arroz frito. Pero obviamente. Le voy a bajar mil veces. El aceite. Este. No le voy a agregar pollo. Le voy a agregar puras verduras. Que acabo de traer ahorita. Le voy a agregar. Ah. Ya sé. ¿Me traes las cebollitas? Que están en el refri. Voy a freír esto primero. Y con freír. No le estoy echando el aceite. Ok. Le puse. Una. Drizzle. Así bien bajita. Como un chorrito. Pequeñito. Y luego enseguida. ¿Qué pasó a mi lengua? Se convirtió azul. El Samuel 3. La lengua azul. No. Algo te comiste. ¿Cómo te sabías que estaba comiendo? ¿Qué? 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 Dos. Esas son perfectas. Llega el Samuel corriendo. Y luego con la lengua azul. Ey. La lengua se me hizo azul sola. No. Le dije algo. Te estás comiendo. Y luego de repente. No pasaría el segundo. ¿Cómo supiste que estaba comiendo dulces? Ay. Bueno. Este. Voy a preparar esto. Iba a preparar ahorita la comida como más saludable que les dije. Pero me dice David que haga un video completamente aparte. O que lo haga mañana. Entonces. Eso es lo que voy a hacer. Ahorita nada más voy a preparar esta comida. Y. A ver qué más hacemos. Nada más porque. Pues apenas está como que joven el día. Que antes mi hermano Elvido decía. La noche está joven y nosotros también. Y. ¿Cuántos años de eso Viro? ¿Cuántos años? Oigan. Y cuando decían eso. Por lo general. Se desvelaban él y el Noé. Mi hermano Noé. Se daban una mega desvelada. A veces. Uy. Salud. Todos los años. Ok. Voy a hacer de comer. Y nos vemos en un roquito. Oigan. 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 Ya me iba. Pero déjenme platico algo. El otro día alguien me dejó un comentario que decía. Que. Que bonita pareja. Yo y David. Que ojalá que sea así en privado. Y que en realidad sea así nuestro matrimonio. Y comentaba la persona y decía. Este. Casi no enseñan su convivir. Y yo dije. ¿Qué? Yo siento que les enseño todo. De verdad. Casi. Casi. Por un pelo de rana calva. Y viven aquí con nosotros. Este. No sé que más. No. O sea. No sé. Que siente esta persona. Que no les enseñamos. Si. En verdad. Así es mi matrimonio. Es. Siempre nos estamos riendo David y yo. Siempre. Este. Platicamos un montón. Antes David. Cuando recién nos casamos. Casi no platicaba. La verdad. Era como. Muy serio. Y. Como que. No. No. No era muy comunicativo. Pero ahorita. Ya. Ya tiene su propio jarrón. Ya le echa chismes. Ya me saca chismes. O sea. Me saca platicas. El solo. Entonces. Sí. O sea. Se me hizo raro. Escuchar eso. Porque de verdad. Yo siento a veces. Como que. Sobre. Sobre. Comparto. No sé. Ustedes sienten eso. O sienten como que de verdad. No les comparto suficiente. O sea. Que más les podría compartir. No sé. Bueno. Ok. Ahora sí. Hago de comer. Y nos vemos ahorita en un ratito. No sé. 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 Gracias por ver el video.